En una jornada llena de alegría y mucha diversión, los habitantes del corregimiento número 2 de Villavicencio participaron de la celebración del Día del Campesino, actividad liderada por la Secretaría de Competitividad y Desarrollo. La vereda Buenavista fue el escenario en el que los más de 700 asistentes pudieron disfrutar además de una jornada de oferta institucional. Es muy bueno porque hay mucha gente que no tiene para los transportes, no tiene cómo dirigirse. Tanto uno muchas veces del trabajo uno no se puede dirigir a Villavicencio, entonces el día de hoy, bueno, un día como hoy sábado. Los campesinos de este importante sector de la ciudad expresaron su satisfacción ante la celebración. Por parte mía o por todos aquellos de las veredas, les mando un mensaje de agradecimiento por este evento, por esta fiesta de campesinos, una ayuda. Y nos tienen en cuenta un día, cuando sea en el año y para una ayuda a nosotros. Muchísimas gracias por esto, alcalde Wilma Barbosa y muchísimas gracias por reconocer que los del campo todavía estamos acá. Y somos los que cultivamos como la mandarina, la guayaba. De esta manera, el gobierno Unidos Podemos hace un reconocimiento a los productores rurales de la capital metense. Gracias por ver el video.